Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma Mirá, te traje un regalito Muy bien Es un libro, mi segundo libro Cuando está por llover, los pájaros no vuelan Es muy porteño, ¿no? Sí Por la lluvia Por la lluvia, mucha lluvia Sí Y me dijo Tuve una conversación con el cochero A mí me parece que este Este libro Tiene una etapa Final que se llama Hechizo final Donde es una prosa Por este libro Y desde aquí Entro a los cuentos Es decir, que teníamos que haber empezado con ese Tendríamos que haber empezado con ese Pero nosotros siempre por la precu, ¿no? Sí Entonces me parece que tendría que leer el hechizo final El hechizo final Se llama así Ah, final por el libro Sí Y después este relato que se llama Otra vez caminando Ah, tenemos dos cosas No, no, no Hechizo final es un apartado del libro Que tiene una prosa Otra vez caminando Y da final al libro Es el final del libro Hechizo final Otra vez caminando Otra vez caminando Qué bonito Sí Y después este Si querés te puedo leer algún otro poema Bueno, vamos a empezar con el cuento Vamos a empezar Vamos a empezar con la prosa Digamos, veremos si es un cuento O lo que es Ay, no me va a probar Hoy está malísima, ¿eh? Otra vez caminando Dos tiros en el corazón Uno en el ventrículo izquierdo Y otro en el derecho Para que no queden dudas El suicidio estaba consumado El tumulto de la gente Que empecinadamente seguía atropellándome Como si mi cuerpo no tuviese espesor y peso Me daba la noticia De que lo peor en realidad No había sucedido Sin cuerpo Volé por el viento de la tarde Que remolinaba las primeras hojas secas De un marzo Violentado por la costumbre De tener que repetirse todos los años Me vino a la cabeza el ruido de mis pasos Sobre las veredas desparejas Siempre ellas también con algún daño corporal Como si fuesen cuerpos transitados hasta el cansancio Cuerpos por el suelo sin ningún valor Como si mi cuerpo y el cuerpo de ellas Se hubiesen unido Desde hace muchos años Soportando mi trajinar A veces trágico Como el de este día de hoy Con el que no terminaba de ponerme de acuerdo Las prostitutas se paseaban soberbias Por mis alrededores Y compartían su pan con la vieja cloyar Tirada en el umbral del mármol negro Pidiendo y pidiendo Con el empecinamiento De que está convencida Estaba convencida de que no recibirá Que no tiene ninguna importancia Que la escuchen Eran ellas los dos fantasmas Que me habían acompañado toda la vida Y que asomaban de vez en cuando Cada vez que yo me suicidaba En la vía pública Cuando me parí Tenía 14 años Y los genitales en la mano Andaba todo el día por la calle Hablando de lo que no había En realidad Escuchado nunca Inventaba y planeaba historias Que en realidad veía para otro Como si me hubiesen dado Para entretejer Una larga historia de amor Me disfrazaba Con una pluma en la cabeza Pieles en el cuello Un vestido enjaezado Porque sí Porque me gusta la palabra Con una cola para arrastrar Y un pedazo de pan duro En una mano Siempre era por la tarde Venían los caminantes A saludarme con cortesía Yo hacía una inclinación Padre y madre Se arrastraban a mi costado Eran mis fundadores Uno de mi locura El otro de mi genialidad Yo no hacía reproches Y aceptaba Él me tocaría el hombro Para mostrarme un negativo En blanco y negro Gastado por el tiempo Y me haría llorar Recuerdo, recuerdos Había un patio de mi casa Con baldosas Con baldosas dispuestas De una forma Que dibujaban estrellas De ocho puntas Creo y flor de lis Me entretenía Verla formarse Y agruparse Como surgiendo De un caleidoscopio En colores violentas Blancos Y amarillos Me gustaba verlas Pero en verdad En la que me detenía Siempre Era en una Que estaba colocada Con error Puesta al revés Y que no formaba nada Sino una discordancia En ella me reunía Con mi padre Buscando los tesoros Escondidos Y secretos Donde fabulaba Sus fábulas Me encontraba con él En los atardeceres grises Cuando no quedaba Nada más Que recorrer Una y otra vez El largo pasillo Cortado De tanto en tanto Por pequeños Silencios Impenetrables Todo era el asombro Y no sé por qué Recuerdo Pequeñas propiedades De un cajón O de una puerta Que se abría Ante mis ojos Siempre De una manera Inesperada Para mostrarme El tumultuoso Desorden De mi madre El estuporoso Desorden Que siempre Caía sobre mí Intentando Acostumbrarme A lo que no había Imaginado Nunca Y todo era Brillante Y todo era Un alboroso Padre también Fue aquella vez Como la casa Y lloré Llorando Por mí Ante su muerte Mientras recuerdo Una pequeña Sorpresa de mi cara Al verlo Venir Barranca abajo Tan cargado Siempre Tan inesperado Siempre Tan alegre Y cariñoso En esa caricia Que hoy Me acarició Y en ese beso Que me dio Porque salí A buscarlo Por la calle Extraño Me digo Y me pregunto Por aquella época Y el fracaso De mi memoria Hacíamos la vida Juntos La misma Casa La misma Gente Los mismos Gritos De terror Las mismas Risas Tengo Tengo la edad Donde lo que Cuento No es lo que Cuento Y sigo Caminando Baleado El corazón En busca De una Incierta Vida Que no Se detendrá A pesar De que Yo Intente Recordar Lo que No recuerdo ¿Quién era yo Frente a tantos Descubrimientos? ¿Quién era yo Sorprendida Con tanta Indefensión? Con tanto Tambaleo En la cabeza Con tanta Flacura Y debilidad En mi cuerpo ¿Quién fui yo? Y a veces No tengo Palabras Para responderme Y me pierdo En largos Silencios De los que Despierto A tiros En el corazón Tiro De a dos Para que no Queden dudas Por las tardes En marzo Que no dejarán De repetirse Nunca Que estarán Como estuvieron Hoy Después de mi suicidio Que estarán Siempre Más allá De mí Soportando Mi pequeño Final Mi fin Del mundo Muy bien Bravo Muy bien Norma Muy bien Bueno ¿Aprobado? Ay que suerte Tenía tanto Miedo De no haber hecho Claro porque es muy surrealista Pero es surrealista A medias Bueno Digo muy Creo más surrealistas Que los demás Ajá Ajá No los demás eran más Historias Sí Más historias ¿No? Eso es Bueno pero es muy interesante ¿Esto no te gusta más así? A mí me gusta mucho Sí Claro ¿No? Me gusta mucho Porque es un entrar y salir Como un entrar y salir En una realidad Sí Me gusta Bueno Y además no podemos dar explicaciones En eso No, no Acá no hay Con dos balas Y todo eso Dos tiros en el corazón Para que no queden dudas Qué cosas Bueno y este libro Es así ¿No? Que es así como Con más suicidios No Digo porque al principio Parece triste Estoy en el desarrollo Además metes papá Mamá Ahí Entonces parece así Un poco triste Pero después la tristeza Se va Bueno menos mal ¿No? Bueno Acá hay un apartado Que se llama Precipitaciones Y dice Cómo olvidar Pequeñez de ayer Aquella que fui Llorando por las noches De tristeza precoz De mujer Ya acontecida Ajá Ahí está ¿Viste? Pero ahí ¿Qué dices? Porque está también Eso lo de la tristeza Está también En la prosa después ¿Cómo la has puesto? Cómo olvidar Mi pequeñez de ayer Aquella que fui llorando Por las noches De tristeza precoz Ah por el llanto El llanto Me llamó la atención Ahí Sí Lo del llanto En el texto Va Sí Bueno Entonces nos vas a leer Un poema ahora Un poema que se llama Largo ¿Eh? Rencor Mi viejo rencor Y dice abajo Tango Vamos a ver A ver A ver A ver ¿Cuántos años tenías Cuando escribiste ese Este libro Y este libro Preguntarme por la edad No sé Si coherente ¿Cuántos años Ya me he perdido? No sé Tendría 20 años Menos que ahora Así dejamos el suspense 20 años Como evadí ¿No? Muy bien Muy bien Rencor Mi viejo rencor Vestía traje silenciado Comenzaba la fiesta Comenzaba la fiesta Y le gustaban Algunas concesiones Jugaba a las estatuas Tendía la mano A una mujer Giraba algunas vueltas Y la dejaba Tan dura Como el mármol Hasta que se llenaba El escenario De calles Empedradas Con cuerpos De mujeres Calculó la ecuación Entre bellezas Sin saber Del valor Valía El brillo De la que más tuviera Él Por su parte Amar Amaba a todas La noche En su transcurso Colaba el té De la tetera Y decantó En un número Quedaron dos La otra Y la de siempre Salía de un matrimonio Con tres hijos Y por puro pudor Pidió el divorcio Años Queriendo ponerse Sus perfumes Sus sedas En la piel Su voz Y su manera De rodearse De hombres Su color De canela Años Sin poder Renunciar A poseerla Toda Sin poder Aceptar Las curvas Por las que Se le escapaba Sin confesar Su amor En impotencia Su no poder Ser ella Madre Y mujer Madre Y mujer En cada giro Y le ardían Las sienes Cada vez La vulnerable Y la intocable Y un impulso Homicida Entrando en juego A través de la privación Y la mentira Si A veces La odiaba De una manera Tal Que hubiese sido Capaz De liquidar Su empresa Para crear La quema De aquella Raza indigna También Algunas veces Soñó Que era posible Su mutación En ellas Era un sueño Sin límites Era un poder Sin límites Era un poder Apartar O querer abolir La marca De frontera Donde estaba Esa cosa Que inevitablemente Lo hacía chocar Siempre con una Incomprensión Irreductible Un poder Quería tener Él Que lo sobrepasase Que ni con genitales De oro Lo alcanzaba Siempre la pensó Con reina En jaque Única manera De poder Hacer la ley Gobernar Sin error Sin más Ni menos Sin la desesperación De tantos desencuentros Que a diario Le dejaban La impresión De no poder Asir La realidad Humana Con reina En jaque Y dueño De todo el saber Como si hubiese Tragado Sus intrigas Sus dulzuras Sus misterios Esa manera De aparecer Como extraviada Extraña Hasta ella misma Si Un alma femenina Encerrada En su cuerpo Transitando Su cuerpo De varón Su fuerza Masculina Una belleza Nueva No Trasvestido Sino Traspasado Sexual Eso quería Poder Sobre la muerte En realidad Quería Un patriarcado A la manera Antigua Como cuando Niño Entre sábanas De lavanda Y fantasía Penetraba En el cuarto De su madre Para violar Su intimidad La inaccesible Perfumes Perfumes Todo Todo era volátil Nunca pudo saber Que era Lo que ella Buscaba Y daba Lo mismo Que se quedase O que se fuese Porque lo que nunca Podía Era alcanzar La razón De su presencia O de su ausencia Hizo Hizo todo Lo que le fue Posible Se hizo Rápido Hombre Le ganó Al tiempo Pero nada Alcanzó No pudo Detenerla En su deriva Donde como Puro vapor Ella se iba Un abismo Abierto E insaciable Una desesperación Huidiza De tanto Estar Contemplando Sus huidas Se apoderó De él Y decidió Dejar De perderse Entre mujeres Y anclar su nombre A un pensamiento Hurdió Entre humos La venganza Sin embargo Restaba Aquella duda Un hombre Partido En dos Con dos mujeres O un hombre En el nombre De una mujer Cualquiera La primera ecuación Dejó miseria Como partido En dos Con dos mujeres Le quitaba Las dos Una Murió de hambre En la miseria No había que pedir La otra Quiso matarlo Por los celos Afiló su puñal Se lo colgó En el pelo Y salió luminosa A festejar Su caída Por las noches Quedose solo Se refugió Para curar Su herida Y volvió A sus hijos Dejó su cuerpo En paz Jugó Los juegos De la infancia El gato Y las bolitas Dejó pasar El tiempo Y un día Sin querer Se miró En el espejo Ajustó Su corbata Alizó Sus cabellos Se encontró Con sus ojos Cayó Por ese agujero Y apareció En la luna Escrito En el nombre De una mujer Cualquiera Muy bien Bravo Bravo Los tenías ahí Guardados Reservados ¿No? Claro Que relación De pareja Pero eso es la relación De un hombre Con varias mujeres Claro Es la relación De un perfil masculino ¿No? De un hombre Que ¿No? Tantas mujeres Un hombre partido En dos Con dos mujeres O varias Que es lo mismo Ajá O un hombre En el nombre De una mujer Cualquiera ¿No? Sí, sí, sí Y bueno Muy lindo Muy lindo Muy bien Muy bien Sí Sí Porque son textos Son dos textos Claro Que son De la misma época ¿No? Sí Son de la misma época Para volar ¿No? Para volar Pero este Que uno no busca la tierra Busca volar Claro Que en el cuento Quizás uno busca más Algo de la realidad Para que sea como tangible Que ahí uno Tiene que ir volando Como con la poesía Digo que Claro Tiene que ir volando ¿No? Y sí Es para eso ¿No? La poesía Ya no tiene Ningún argumento visible El cuento Tiene como una argumentación Por eso te parece Que lo tienes que seguir ¿No? Lo vas buscando Sí, sí Pero ahí ya no Bueno Pero que son Otro tipo de cuentos Otro tipo de cuentos Otro tipo de cuentos A ver lo que nos presentas La semana que viene Bueno Muy bien Seguro la sorpresa Clemoso Muchas gracias Bueno Gracias a ti Norma Hasta luego Gracias a ti Norma Gracias a ti Norma Hasta luego Gracias a ti Norma